Están presentando en Lima. Hola amigos, bienvenidos. Esto es Agenda Cultural, un pequeño espacio en donde semana a semana les daremos distintas propuestas culturales que pueden disfrutar ya sea de manera presencial o desde casa. Retomamos el bloque en un mes importantísimo para la cultura, el mes de los museos. Durante todo mayo se vienen desarrollando distintas actividades en los museos del país. Recordemos que estos son espacios que albergan la memoria histórica de cada país. Y en ese sentido, el Museo Nacional del Perú, el MUNA, viene presentando la exposición Huauque, símbolos de poder en el antiguo Perú. Esta es una muestra que busca explorar los discursos y las jerarquías de poder en diversas culturas prehispánicas, lideradas no solo por figuras masculinas, sino también por femeninas. Los que quieren asistir, los que quieran explorar esta muestra, tienen que hacer una previa inscripción en Hablemos ahora del proyecto Bicentenario porque continúa impulsando iniciativas de investigación en torno al proceso de independencia en el Perú. Por segundo año consecutivo, invita a docentes, bachilleres o profesionales de historia u otras disciplinas a participar en el Concurso Nacional de Historia 2022, el cual premiará hasta con 15 mil soles proyectos de investigación en torno a 10 ejes temáticos, como por ejemplo, la política, las comunidades indígenas y las mujeres en tiempos de la independencia, entre otros. La convocatoria va hasta el 30 de junio y las bases las encuentran en bicentenario.gop.pe La música está presente en nuestro bloque cultural y este sábado es de música clásica en el Gran Teatro Nacional. Tome nota porque el pianista y compositor italiano Horacio Schiortino presentará un repertorio clásico acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, dirigida por el maestro Pablo Sábat, El artista de 37 años ha grabado varios discos y además colabora con importantes instituciones musicales del mundo. La cita es a las 8 de la noche y las entradas las encuentran en Joyos. Vamos ahora con teatro, amigos. Jóvenes dramaturgos y actores presentan la octava edición del Festival Escena Sur, en donde se abordan distintos temas, como por ejemplo, la cosmovisión andina, el bicentenario, la pandemia, entre otros. Son cinco las propuestas escénicas que van a poder disfrutar en el Teatro de la Alianza Francesa hasta el 5 de junio. El festival, ojo, además contempla una variada programación entre diálogos, talleres y encuentros con los propios directores y actores. Más información en el Facebook de Escena Sur. Y finalizamos el bloque con cine. Tres películas peruanas que ustedes pueden disfrutar este fin de semana en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Tomen nota, primero, Un Mundo para Julius, dirigida por Rosana Díaz Costa, Contactado, que es el tercer largometraje de la directora peruana Marité Ugaz. Y finalmente, Teloneras, de Rómulo Zul, que este es un documental que retrata la vida de mujeres en diferentes etapas y edades. La programación a detalle y las entradas las encuentran en www.ccpupencasa.com Amigos, con eso terminamos el bloque cultural. Nos reencontramos la próxima semana. Cuídense. Chao, chao. A las 12 y 33 nos vamos de inmediato con información.